Tijuana es una zona de riesgo constante ya que está constituida en su mayoría por cerros. Al momento de iniciar con construcciones y cortes, se convierte en terreno inestable. Al haber taludes comienza la erosión y con esto los problemas que pueden ser a causa de las lluvias o de una fuga de agua. Los cerros tienen millones de años. Si tú los dejas no les pasa nada. Pero el momento que tú empiezas a cortar los cerros, empiezas a generar una cosa que se llama taludes. En el momento que la cobertura que hay arriba, las plantas, la quitas, entonces empiezas a tener erosión y empiezas a tener muchos problemas. Empiezas a tener desde piedras que ruedan a las calles, arena que cae a los drenajes y que por como está en los drenajes, luego tapa los desarenadores y luego el drenaje va al mar. Tienes casas que se caen porque por debajo se empieza a meter el agua. Porque a veces es una lluvia, pero a veces también puede ser una fuga de agua. La casa puede tener una fuga de agua. Esa fuga de agua empieza a ablandar el suelo abajo y luego con el peso de la construcción pues se viene abajo. Entonces es un problema que ahí tiene que ver mucho el agua y la forma como se hizo el talud y el trabajo que se hizo en el talud.